Hola, soy Elvira de Inglés con Elvira y hoy tenemos otros tres minutos para explicarte cómo puedes contestar a la pregunta How much sugar do you have a day? Antes de empezar, como siempre, si te gusta el vídeo le das al like, le das por aquí a suscribirte, a subscribe y a la campanita para que te lleguen mis vídeos todas las semanas. Y luego lo compartes, que lo vea más gente. Si a ti te parece útil, a lo mejor a ellos también. Y ahora vamos a ver un poco esta idea de cómo contestamos a la pregunta How much sugar do you eat a day? Lo primero que tenemos que ver es que aquí tenemos un much, ¿vale? Porque estamos hablando de, estamos preguntando por una sustancia, por una cantidad de un nombre incontable, el azúcar. ¿Por qué es incontable? Porque tú no puedes decir dos azúcares, tres azúcares, cuatro azúcares. It doesn't work, ¿vale? Al contrario que otros nombres, que sí son unidades individuales que se pueden contar, one, two, three apples, for example, la manzana así, hay determinada sustancia o determinado elemento en inglés que no se pueden contar así. No vamos a entrar en cuáles son, pero nos vamos a quedar con que la manera de preguntar por cantidades en esos casos es esta. How much sugar? Y ahora ya empezamos con los tres minutos en los que te voy a explicar cómo contestar a esa pregunta. How much sugar do you eat today? ¿Vale? Pues vamos a ver si son grandes cantidades, cantidades medias o si es cero. En el caso de que sean grandes cantidades, lo que vamos a hacer es especificar un poco más, ¿vale? Si pongamos que comes 50 gramos al día, ¿vale? Espero que no. Pero pongamos que comes 50 gramos al día, ¿vale? Que tomas 50 gramos. Entonces diría I have a lot of sugar every day, a day, ¿vale? A lot of y luego ya la palabra. ¿Qué pasa si esa cantidad es grande pero no es tan grande, ¿vale? Entonces vamos a utilizar ese quite que significa bastante. Entonces sería I have quite a lot of sugar. I have quite a lot of sugar, ¿ok? Vale, vamos con las cantidades medias. Hay una manera general de expresar que tomas una cantidad media de una cosa incontable, ¿vale? Esa es en contraposición a las grandes cantidades, pues que no toman mucho, ¿vale? Entonces podrías decir I don't, do not have much sugar. Fíjate que nosotros en español diríamos yo no tomo mucho azúcar, ¿vale? Ok, bueno, eso nos va a ayudar porque entonces nos acordaremos de que aquí hay que poner un much. Pero acuérdate también de que ese mucho no es para grandes cantidades, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí cuando el verbo es negativo, ¿ok? Eso es importante, cuando el verbo es negativo. Ese much se pone aquí cuando el verbo es negativo, si no, a lot of, ¿vale? Y podemos especificar un poquito más si son cantidades medias. Por ejemplo, podrías decir que tomas 10 gramos, ¿vale? Entonces lo que quieres decir es que tomas, bueno, un poco de azúcar, ¿vale? No muchísimo, ni muy poco, pero un poco. En ese caso dirías I have a little sugar, a little sugar, ¿vale? Ese little lo vamos a utilizar para cosas incontables, ¿ok? Ya sé que tú piensas que es pequeño, pero fíjate, aquí lo estamos utilizando de otra manera, ¿vale? Y ese a little es un poco, que se contrapone a poco, y eso se hace solo con el little, fíjate, si yo digo I have little sugar, I have little sugar, tomo poco azúcar, ¿vale? Es la diferencia entre tomar 10 gramos, I have a little sugar, y tomar 20 gramos, o tomar, sorry, tomar 2 gramos, I have little sugar, un poco, poco, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos expresar que no tomamos nada de azúcar. En ese caso lo que hacemos es decir, con el verbo en negativo, I don't have, ¿vale? Any sugar, fíjate que nosotros en español, en castellano, lo que hacemos es decir, yo no tomo azúcar, y no ponemos nada, ¿vale? Si haces eso te va a faltar el any, que se me acaba el tiempo. Y por último, ¿qué pasa si queremos decir yo no tomo, o no tomo nada, ¿vale? En ese caso no vamos a decir sugar detrás, y vamos a utilizar el pronombre none, ¿vale? I have none, y no decimos el sugar detrás, ¿vale? I have none. Me estoy pasando del tiempo, pero también podrías decir I have no sugar, eso también lo podrías decir. Yes. Ok. Time. Pues ya está, esos han sido los tres minutos, ahora ya sabes cómo contestar a esa pregunta, así que aprovecha y me lo ponen en los comentarios, y como siempre, si te ha gustado, le das al like, te suscribes, le das a la campanita para que te llegue mi vídeo y lo compartes. Y yo te doy las gracias por watch the video as usual, and I will see you in the next one.